A pesar de que la Secretaría de Educación Guerrero advirtió que castigaría a los planteles escolares que impusieran cuotas, la Agrupación de Padres y Tutores por la Educación del Estado de Guerrero registra 24 escuelas que condicionan la educación. De acuerdo a las estadísticas del APTE, en Jardín de Niños las cuotas van de 370 a mil pesos y en algunos casos mensualidades de 40 a 70 pesos. En primarias la cuota es de 150 a 400 pesos, en secundaria de 200 a 350, en nivel medio superior de 400 a 800 y del nivel superior de 600 a 1,500 pesos. La Escuela de Medicina, 1,500 pesos la reinscripción. Secundaria número 2, Colonia Morelos, 350 en Banamets. Primaria matutina, Club de Leones, uno o dos alumnos por 150 pesos, obligatorio. Y lo declaró así el director Gilberto Merlín, que por cierto, parece ser que es hijo de una legisladora. He platicado con él, él me dice que no es obligatorio, pero las madres de familia me vienen a decir aquí que si es obligatorio, aguas. Número 5, la primaria matutina Benito Juárez, San Luis, San Pedro. Doscientos cincuenta hoy, si no, trescientos pesos si te tardas. Secundaria número 4, que está en Ejido, se paga en dos cuentas de Bancomer, trescientos pesos. Número 7, la secundaria Genaro La Huerta, Llano Grande de San Marcos, doscientos pesos. Jardín de Niños, Juan de Dios Pesa, calle 16 Septiembre, setenta pesos mensuales, hasta las vacaciones cobran. Pidieron un horario universal para inscripción y reinscripción donde tanto padres de familia, autoridades de educación y medios de comunicación puedan ver cómo se llevan a cabo estas. Y se demuestra si es cierto que hay transparencia. Los maestros, directores que cobran una cuota a través de un comité de manera obligatoria violan varios preceptos, varios fracciones, varios artículos del Código Penal del Estado de Guerrero y de la Ley de Servidores Públicos. Se hacen acreedores y hay una denuncia previa bien elaborada de siete años de cárcel. Cuántos directores, cuántos maestros están en la cárcel por cobrar cuotas, cuántos se les ha recogido a la plaza. El año pasado, la ridícula cifra de dos, cuando sabemos que en la técnica uno, año con año, que ya se está privatizando, que es un negocio, que es una mafia, ¿verdad? Las madres de familia dicen que la directora está bien, de alguna manera bien defendida. Además, señalan que lo que se cobra en las escuelas no es equitativo a lo que se aprende educativamente. Tenemos un caso que da impotencia, coraje y tristeza. Es el caso particular de la Escuela Primaria Matutina Vicente Guerrero, ubicada en la colonia Morelos, donde 15 días antes del 9 de julio, las madres de familia vía telefónica, y de manera personal, me denunciaron, denunciaron, vaya, de que las estaban mandando a pagar a un banco, 300 pesos, a nombre del señor Armando Silvestre Hernández Solea, me dieron el número de cuenta. Y fui personalmente a corroborar el día 9 de julio, en el turno matutino, efectivamente estaba abierta la escuela, había más de 40 padres de familia haciendo cola para entregarle los documentos. Ojo, había el comité en la mesa, parece ser que no había maestros porque no se identificaron, pero a lo lejos estaba el señor director. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.